Hermano, buenas tardes. Les saluda la hermana Inés aquí con el Apóstol Leyes. El testimonio que les voy a presentar ahora, hermano, es del hermano Raúl Guevara, al cual cuando comenzó con nosotros tenía 13 cuentas negativas. Corrientemente nada más estamos peleando 7 más. Cuentas que le hemos borrado han sido una de California Business, que tenía un balance de 415, se la pudimos borrar exitosamente. Otra cuenta de California Business con un balance de 4400, se la pudimos borrar exitosamente. Otra cuenta de California Business de 415 también se la pudimos borrar. También una de cuentas Million Credit Management se la pudimos poner en cero, tiene un balance de 841. Otra cuenta de CMRE Financial que tenía un balance de 323, también se la pudimos borrar. Y una cuenta de CIRS que tenía negativa, también se la pudimos borrar. Al igual que una cuenta de NCO Financial que tenía un balance de 765, también se la pudimos borrar. Como ustedes ven hermanos, gracias al Señor hemos tenido buenos resultados con el servicio que le damos a los hermanos aquí en el Apóstol Leyes. Espero que el testimonio les haya gustado hermanos y que pasen buena tarde. Hasta luego.